Y mediante la operación El Patriarca, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la ADIC ejecutaron allanamientos por tráfico de drogas en tres departamentos del país. En San Pedro Sula se mantiene bajo vigilancia dos viviendas ubicadas en la zona de Plusvalía. Son varias órdenes de captura, alrededor de siete u ocho órdenes de captura nos informan que ya van cinco, es decir, más del 80% de estas órdenes de captura, que era el principal objetivo de esta operación, la captura justamente de los miembros de esta estructura. Aquí en San Pedro Sula es el presunto líder de nombre Gabriel Cruz Haylot, es el nombre de esta persona que, de acuerdo a la investigación, es el encargado de coordinar con sus distintos socios la recepción de estos grandes cargamentos de cocaína. Importante destacar que a este grupo criminal, el Ministerio Público, a través de la FESCO y la ADIC, ya les ha incautado cocaína. Son más de 2.5 toneladas de esta droga que se les ha incautado en dos distintos eventos en 2021, hablamos de abril de 2021 y en agosto respectivamente, donde se les incautó primero 93 kilos y posteriormente 2.430, donde dejó la captura de cinco personas, las cinco ya tienen condenas por el delito.